AMLO se posiciona en búsquedas de Google Trends con 73%. La plataforma Google Trends muestra cuál ha sido el candidato más buscado por los usuarios. Este ha sido Andrés Manuel López Obrador quien lidera las búsquedas con 73%. Este viernes, Google lanzó el sitio Búsquedas sobre las elecciones presidenciales, el cual revela las cifras sobre la manera en que los mexicanos y otros ciudadanos del mundo han consultado el tema. Dicha herramienta se nutre de Google Trends, es decir, muestra cuál ha sido el candidato más buscado por los usuarios, en qué parte de México, cuáles son sus propuestas y también qué partido político ha sido el más consultado. Google Trends dio a conocer que en la última semana, el candidato más buscado ha sido el abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, quien lidera las búsquedas con un 73%. Dicha plataforma detalla que el tabasqueño ha predominado en los últimos tres meses en el interés de búsqueda de cada estado de la república. AMLO subió 16 puntos en 15 días. En este lapso su mejor cifra la alcanzó el 22 de mayo, un día después del segundo debate, obtuvo 100 puntos, la máxima cantidad a la que se puede llegar en la herramienta Google Trends. Las consultas relacionadas con Andrés Manuel López Obrador en las últimas dos semanas son, Belinda, por el apoyo que manifestó la cantante al candidato, Nestora Salgado, por las acusaciones de las que ha sido objeto por parte del abanderado del PRI, José Antonio Meade, Alicia Bárcena, quien fue propuesta por AMLO como embajadora ante la ONU en caso de ganar la elección, y el último tema es el de encuesta-reforma. También se muestran las ubicaciones más populares de búsquedas para cada candidato en los últimos siete días, Tabasco con López Obrador, Campeche con Meade, Anaya en Querétaro y el Bronco en Nuevo León. En cuanto a José Antonio Meade, de la coalición Todos por México, tiene el segundo lugar con el 14% de búsquedas, Ricardo Anaya, candidato de la coalición por México al frente, le sigue con el 12%, y el independiente Jaime Rodríguez el Bronco cuenta solo con el 1%, por regeneración.mx, 3 de junio de 2018. Si te gustó, dale like, compártelo y suscríbete a nuestro canal.